¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hacer una visita a un amigo que tiene una radiodifusora porque vamos a entrar a una entrevista, así es que acompáñenme chavos. Vamos al intro. Hijo, no, no está cañón. Está el calor, pero impresionante. Estamos a 27 grados centígrados. No, no, me estoy derritiendo, estoy derritiendo aquí con la chamarra, con el gas y los guantes. Yo creo que mínimo, mínimo yo creo que es de como unos 30, 31 grados. Y pues ni por más que de meta aquí, un poco de velocidad para refrescarme, nada más no. Pero bueno, como decía, vamos a ver a un amigo que tiene una radiodifusora, es Alejandro Flores. Y pues Alejandro Flores es un conductor que tiene un programa de los días sábados en 93.1 FM. Y bueno, nos invitó a que hiciéramos un pequeño, una pequeña entrevista con él. Como saben, pues yo trabajo para lo que es para protección civil, pero mi hobby, por así llamarlo, porque pues no cobró ni un solo quinto, pues es los derechos humanos. Así es que, pues ahorita que lleguemos con Alejandro, pues vamos a platicar un poquito sobre lo que hacemos en derechos humanos y yo creo que ando a acordar que hicimos por ahí el pliega de algunas cobijas en Boquitango, Puebla. Y un vacío, dos o menos después, se trae la misma tía de ruedas y un bastón, los bastones por ahí para unos abuelitos que nos pidieron en la provincia de Zaragoza, de aquí de la ciudad de Puebla. Y bueno, pues, que el compadre, que aquí admito como si fuera de plástico, no, no, porque suceden los accidentes. Espero que van todos a la misma escuela, porque no, están cañones, ¿eh? Están a francones, se te meten, y mira, ahí está, ¿qué te acabo de decir? Están rojos y se pasaron rojos, ¿vieron? ¿Sí vieron? ¡Ay, joder! Pero bueno, está bien. Entonces, bueno, ya estamos aquí en lo que es el barrio de Analco, si se dan cuenta, ya estamos otra vez en una normalidad donde hay mucha gente, hay muchos autos, hace un calor de la chifre, de la fregada, y bueno, esperamos que todo salga bien aquí en la trayectoria, según el Waze, y el GPS me dice que llego en 15 minutos, pero, pues, 15 minutos me van a hacer como de sauna. Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle. Y bueno, acaba de pasar también a las fechas importantes de ahí, del 8 de marzo, de la Internacional de Mujeres, hicimos un pequeño video de las mujeres que, pues, han dejado huella, a mi parecer, de verdad, en la sociedad, de la política, en las ciencias, hablamos de algunas de ellas con mucha relevancia, no quise omitir a ninguna de las heroínas de la independencia y de la revolución, porque, pues, no era el caso, ¿no? Y, bueno, pues, en esta ocasión, aprovechado que vamos aquí, ya casi llegando al centro histórico, bueno, podemos hablar también de una de las próceres de la revolución, que son las hermanas Cerdán, y, básicamente, pues, Carmen Cerdán, que, pues, murió, creo que en 1968, 1966, algo así. Bueno, por ahí, este, cheque de la historia y deje en el link, en la descripción, manden sus comentarios, yo creo que estoy equivocado, estoy en lo correcto, ahí para hacer un acervo cultural con todos los amigos. Pues, bueno, aquí vamos a ver si me dais. Un poquito despacio, como no, pero se me enojan y me ponen a pitar como locos, pero, bueno, ya pasamos. Hasta la poli, siempre en visibilidad. Acuérdense, amigos, ahí tenemos muchas listas, casi no están, la mayoría de los que ven los videos, no están suscritos, suscríbanse, por favor, por favor, suscríbanse, ya está bien. Su, su suscripción nos ayuda, no saben cuánto a todos, los que hacemos otros videos, de verdad, eh, nos ayuda, no tienen idea. Y, bueno, pues nada más basta con darle like, también hay que suscribirse a las redes, y también hay que, hay que suscribirse aquí en YouTube, todo, toda su ayuda, cuentan, y de hecho, todos sus videos. Mira, mira, qué buena onda, me enseñó ahí, el muchacho, que tenía, un bache en el camino, bien por él, muy bien, amigo. Nos hizo los likes, aquí en Puebla, bien amable. Ajá, jajá, bueno, es bueno, es bueno, sí, hay banda que es buena onda, y banda que, pues bueno, va metido en su rollo, y cada quien hace, lo que se dé, de su regalada gana, y yo creo que, al no estarnos estorbando, yo creo que uno de luego, se tendrá que pasar al lado derecho, y creo que le toca aquí al amigo, porque su moto es una chiquita, y si puede titrar, y cabe mejor que yo, y que, a ver si me ve, ajá, mira, me ve yo el pesamiento, bien, entonces, y bueno, en este día, tan asoleado, me cree que hasta las ideas, se le van a uno, desde tanto, que hace de veras, que siento uno medio agobiado, por cierto, a ver, aquellos que, tengan por ahí, chamarra de verano, recomiéndeme alguna, porque la que traigo, pues es, no es para invierno, pero tampoco es para verano, es así, caso de loma, pero sí, ya le quité el forro, y aún no me vengo, asando, amigo, chocos, no me imagínense, que todavía, ni siquiera, ni siquiera, hemos llegado a la primavera, faltan unos cuantos días, cinco, seis días todavía, estamos en marzo, ¿cómo se va a poner? ahora en mayo, junio, para, no, para estar, mortal, mortal esto, híjole, pero bueno, mira aquí el amigo de la bicicleta, no sé, a veces me da, me pongo a pensar, que será más, más relax, la bicicleta, o la moto, pero pues, como lo he visto, que los rebotan bien, cañón, a los pobres, bicicletos, bueno, también los quitamos, dos ruedas, no salvajes, o sea, tanto bicicletas, como los anticuistas, estamos padeciendo aquí, estas inclemencias, de estos, amigos, hidratados, porque, uno que otro, es medio salvaje, a todos, ¿verdad? y muchos, sí, sí, nos respeta, pero bueno, contaditos, contaditos, hijo, ya, ya, ya quiero que, que lleguemos al destino, porque, el dedicador, está, siempre es un anti, como decía, por ahí, el trague, uno de esos comerciales, hijo, hasta me estoy quedando, un poquito apónico, del calorón que hace, yo creo que, antes de llegar a la entrevista, voy a echarme, una, una agüita por ahí, un agua mineral, porque, eh, sí, sí, está, el sol, en su punto, pues cuéntenme, amigos, ustedes, qué hacen, qué hacen cuando el solesazo está así, no sé, tenemos que llevar casco forzosamente, aquí los amigos, traen la ventana abajo, y tan, tan, pero, pues tú, porque traigas la, la mica, hacia arriba, aún así, el calor está muy fuerte, traigo, las ventinas de la chamarra, traigo la, la mica del casco arriba, y se siente, un calor, de aquello, y como dice, en el, en el título del video, me cae que sí, me estoy derritiendo, bueno, déjenme contarles algo, eh, que, muchas veces, la cámara que traigo, en el casco, depende, vamos a cuánto, 3 minutitos, decía yo, que la cámara que, que traigo en el casco, se calienta, híjole, pero, feo, eh, se calienta tan feo, de verdad, hasta quema de los montes, para poder, después desmontar, y, obviamente, me de México, bueno, para, cuando ya llegó al mil décimo, ¿verdad? me ha tocado, se calienta, pues, de repente, ahora, me ha ido a seguir, los amigos de Monterrey, que, están a 37, o 36 grados, eh, están acostumbrados, pues, no, o no, aquí, apenas, estamos a 27, 17 grados, y, nosotros, estamos, derriando, agradecita, 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 ricos, en este cantito, ¿verdad? pero de verdad, el KDR está mortal copes ufff, a trabajar un poquito espacio a ver es que estos, topes largos para que pase el cazón he decidido en el momento como que están mal hechotes, pero bueno, luego brinca uno está bien, hay que hacer eso, cuidado ay, que muy corriente, un airecito esto es lo bueno, he decidido de estar en moto porque le bajas el piso del cierre de la chamarda y entra un aire bien rico y bueno, ya estoy aquí aproximadamente a un minuto Cabo, muchas gracias por acompañarme vamos a la entrevista que les dije con Alejandro Flores uno de los profesores aquí de interior 93.1 y vamos a ver que que platicamos con el amigo Alejandro sobre lo que es los derechos humanos y a ver que podemos hacer con los que escuchan la estación para pues ayudar a los que menos tienen ya saben que finalmente la idea es esa, no? de ayudar a los que menos tienen a los programas por cierto acuérdense de los que viven en Puebla que tenemos la por ahí el programa de las despensas para ayuda a los más necesitados hicimos un convenio con la central de Abasto de Puebla y las despensas que nos dan tienen un peso equivalente aproximado a 14 o 15 kilos y pues de cajón siempre traen frutas otra temporada obviamente verduras carne la carne siempre es de las 3 siempre trae pollo res y puerco puede ser que sea algún corte de bistec de res algún corte de res o chuletas o que sea lomo de cerdo costillitas y pollo pues normalmente casi siempre es una pechuga o pierna y muslo bueno amigo los que quieran ya saben estamos a su disposición mándenme un mensajillo ahí a flybiker arroba gmail.com para decirles cómo está la mecánica o costos de 250 pesos a lo que quieran es una ayuda con esa despensa comenta sin problemas cuatro personas cuatro personas adultas hay tantitas sombritas me estoy deshaciendo mientras deschicamos aquí tantito y bueno les comentaba es que estamos aquí a la vuelta no ok bien no puede ser su pasco nuevo ahora sí vámonos vámonos entonces sencillo que las despensas este alcanza para que coman cuatro personas adultas si les guste mande un mensaje y pues ya se ve mi destino muchas gracias por acompañarme nos estamos viendo la siguiente y adiós bye chau yo yo di